¡Cantemos, cantemos, cantemos a María! Ha nacido el niño, no tiene alegría. ¡Cantemos, cantemos, cantemos a María! Ha nacido el niño, no tiene alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, esta Eucaristía va a ser celebrada por las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de las siguientes almas. Paz del Padre Jorge Bravo, de Ernestina Savera, de Cecilia Vélez, de Monseñor Amancio Escapa. También por el eterno descanso de Hilda Astacio Rondón, de Angelita Abreu Pineda y María Francisca Enríquez. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cantemos el gloria. Gloria a los solos y el marco de los cielos, y en la tierra pasanos por el amado. Señor, ten piedad. Señor, te bendecimos. Señor, te bendecimos. Dios Todopoderoso, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el podero, que quitas el pecado, en piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre, gloria a nuestro Dios en marco de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has establecido el principio y la perfección de toda religión en el nacimiento de tu Hijo, te suplicamos, nos concedas estar unidos a aquel en quien se sustenta la plenitud de la salvación humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, es el momento final. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es el momento final. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así, para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis. Os he escrito, no porque desconocáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegres el cielo, goce la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecí su nombre. Proclamá día tras día su victoria. Alegres el cielo, goce la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Victoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Alegres el cielo, goce la tierra. Delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Alegres el cielo, goce la tierra. El Señor está en tus labios y en tu corazón para que puedas. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que ha existido. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todo vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba, y el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, El que viene detrás de mí, pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de un, de su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios, Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos. Pues este 31 de diciembre de este año 2021, pues nos lleva al final de este año. En este año, pues hemos contemplado, pues la grandeza de Dios. Cuán fiel ha permanecido Dios a sus promesas. Que a pesar de que han habido, pues, precariedad, han habido dificultades, han habido sufrimientos, han habido tantos combates que hemos pasado. Pero la gracia, el amor de Dios, su bendición sobre nosotros, su promesa se ha cumplido, han permanecido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios particularmente se preocupa por nuestra salvación, por nuestro bienestar. Porque tú y yo verdaderamente seamos felices. San Juan, muchas veces no, en su evangelio y en sus cartas, dice, Os escribo esto, hermanos, para que vuestra alegría sea completa, sea plena. ¿Por qué? Porque el experimentar, el vivir en Dios, el vivir en la fe, pues nos lleva a la felicidad. Nos lleva al goce de tener la vida eterna, de tener esta intimidad con Dios a través de su Hijo. Por eso, hermanos, a la víspera de este nuevo año que se acerca, que ya está aquí, pues la iglesia nos invita a dos cosas. Primero, a permanecer fiel al Señor. El creer, el creer que el Señor que ha proveído, que ha estado con nosotros, que se ha mostrado lleno de amor, lleno de misericordia para con nosotros, es el mismo Dios que continuará siendo fiel con nosotros este año que viene. Pues, ¿qué nos queda a ti y a mí? Pues, creernos esta palabra. El que cree, pues es hijo de Dios, viene a ser hijo de Dios, no engendrado de carne ni de sangre, sino de la palabra de Dios que es proclamada. Y este corazón que está abierto, que está hambriento, que está deseoso de tener un encuentro con Dios, pues recibe esta palabra, recibe este don de ser hijo de Dios. Es lo que nos dice este evangelio, no, que aquellos que creyeron, que recibieron, que aceptaron esta palabra, niño Jesús, que ha nacido para nosotros durante este tiempo de Navidad, no, a eso se le ha dado el ser hijo de Dios. Que tú y yo, hermanos, somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, amados por Él. Que Él permite que aparezca la cruz, que Él permite que aparezcan las dificultades en nuestra vida. Sí, lo permite, ¿para qué? Para que tú y yo permanezcamos unidos a Él, ¿no? Para que tú y yo pidamos constantemente el ser iluminados, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Una pregunta al escuchar este evangelio que nos nacería, sería, pero, ¿por qué vino esta palabra? ¿Por qué vino el Hijo de Dios? ¿Por qué se hizo hombre para ti y para mí? ¿No? San Juan en este mismo evangelio al final nos lo dice, ¿no? Porque nadie conocía a Dios. Nadie. Incluso el pueblo de Israel, que lo conoció como un dador de la ley, ¿no? Que le invitaba a ellos, pues, a entrar en una alianza a través del seguimiento de los mandamientos, pues, hasta ese nivel conocieron a Dios. Sin embargo, Jesucristo viene a revelar, viene a regresarnos al Dios creador, al Dios de la vida, al Dios que está constantemente recreándonos, haciendo de nosotros hombres nuevos, hombres capaces de vivir según la voluntad de Dios, según el plan de Dios, no según mi diseño, cómo yo veo mi familia, cómo yo veo mi futuro, cómo yo veo mi empresa, cómo... No, 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 no. Según el plan de Dios. ¿Cómo quiere Dios que yo viva hoy? El mundo, ¿no? Con sus filosofías, con sus ideales, pues, nos quiere llevar a vivir muchas veces lejos de la voluntad de Dios. Nos lleva a vivir, ¿cómo? Como personas en contra de la voluntad de Dios, en contra de Cristo. Por eso, la primera lectura de esta carta del apóstol San Juan, pues, nos lleva a ver esto, ¿no? El anticristo. ¿Quién es el anticristo? Pues, aquel que vive en contra de Cristo, que no vive de la fe cristiana, ¿no? Que vive en el engaño. Y no tanto eso, sino que lleva a los otros al engaño. Este mundo, pues, vive de eso, ¿no? Quiere absorbernos, quiere llevarnos a pensar, a vivir como el mundo. ¿Para qué? Para también, como el mundo ha rechazado a Cristo, que tú y yo lo rechacemos. Digamos, no, ponte ahí, que yo resuelvo. Yo resuelvo, ¿por qué? Porque yo soy inteligente, porque yo soy capaz. ¿Pero qué pasa? Que permite Dios una pandemia, permite Dios una enfermedad, una dificultad, que la compañía, que los negocios, pues, tambaleen. ¿Para qué? Para llevarnos a la humildad, para traernos de vuelta al Señor, para que tú y yo podamos verdaderamente acoger, aceptar la palabra de Dios, que se nos ha dado gratis, ¿no? Este Hijo de Dios. Por eso, hermanos, esta buena noticia, ¿no? Que se nos da, que nos da la iglesia a la víspera, digo yo, de este nuevo año que está frente a nosotros, un año que será lleno de gracia, donde el Señor derramará sus bendiciones para cada uno de nosotros. Que sí, aparecerá la cruz, porque sin la cruz el cristiano no se salva. Sin la cruz, pues, no hay cristiano. Pero incluso en medio de la cruz, en medio de las tormentas, ¿qué experimentaremos? Pues, la presencia poderosa de Dios, de su Hijo Jesucristo. Yo siempre me recuerdo, por ejemplo, este año en particular, estos dos últimos años de esta pandemia, siempre me ha venido a la cabeza ese episodio en que los discípulos estaban con Jesús en el mar de Galilea y de repente se rompe esta tormenta. Y las olas y todo el agua está entrando en la barca. Y los discípulos no saben qué hacer. Y Jesús, ¿qué? Duerme, está dormido. Y le dicen a él, Señor, pero no te importa que nos vamos a hundir. Y el Señor se despierta y le dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré yo con ustedes? Y le dice al mar, cállate, al viento. Al viento le dice, calla, al mar le dice, haz silencio. Pues eso mismo quiere el Señor mostrarnos durante este tiempo. ¿Qué implica vivir como hijos de Dios? ¿Qué implica ser un cristiano en medio de este mundo, en medio de esta tormenta, de esta pandemia, de las dificultades? ¿Qué implica el poder descansar en el Señor? El poder vivir en el Señor, vivir de la fe, sabiendo que el que proveyó, el que me vio cruzar esta línea de este año, pues también me verá salpar, cruzar los mares, las tormentas, las dificultades que vendrán el año que viene. Y mucho más aún me dará la paz, la felicidad que tanto ansiamos, hermanos. Por eso yo les invito a vivir, a entrar en este nuevo año con fe, confiados que el Señor nos ama, que el Señor nos dará aquello que necesitamos, cuando lo necesitemos. Por eso, hermanos, celebremos esta Eucaristía con estas palabras en el corazón, llenos de fe, llenos de amor, pidiéndole al Señor, Señor, que se haga en mí tu voluntad, como dijo la Virgen María. Este sí de Abraham, este sí de la Virgen María, que sea también nuestro sí en este día. Que así sea. Amén. 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 Queridos hermanos, en este tiempo que el Señor nos ha dado, donde Él se ha manifestado, ha manifestado su bondad, nuestro Salvador Jesucristo, hecho hombre, la iglesia nos invita ahora a elevar nuestras súplicas, confiando, no en las obras de nuestras manos, en nuestra justicia, sino en la infinita misericordia y fidelidad de Dios. Después de cada oración respondemos, Escucha, Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, y ten piedad. Porque así que este hombre nos da la oportunidad de oírte, amarte, y seguirte más de cerca y con convicción, oremos al Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Porque naciendo pobre nos enseña el poder de no tener, la eficacia de la oración confiada y la alegría de poder ser llenados por tu amor, oremos al Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Porque nos da el privilegio de sentarnos a tu mesa, compartir tu pan, gozar de tu amistad y confiar en tu poder, que nos guiará durante todo el Año Nuevo, oremos al Señor. Escucha, Señor, y ten piedad. Señor, Dios nuestro, que te encomiende nuestras súplicas, la Virgen María, Madre Nuestra, que mereció llevar en su seno a Jesucristo, Dios hecho hombre, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, y el Señor nos ha invitado a estar con Él. Y en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Y en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, bendito sea Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que nos presenta. Señor, tu voz, y en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, que siempre asunto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él, y el Señor nos ha invitado a estar con Él. Y en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. corazón. Y en su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Orad hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la base y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. O Dios autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza, y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, el que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la naturaleza humana. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal, para reconstruir todo el universo al asumir en sí todo lo caído, para llamar de nuevo al reino de los cielos, al hombre descarriado. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos de estar en el cielo, y la tierra de su gloria. Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Señor, Dios mío, pregúntico y adoró, bendito y alabanza de la posibilidad del Señor, gloria y alabanza, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío, pregúntico y adoró, bendito y alabanza de la posibilidad del Señor, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Osorio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos. En especial recordamos hoy al Padre Jorge Bravo, a Ernestina, Cecilia, a Monseñor Amancio Escapa, Hilda, Angelita, y a María, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su casticismo esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Huyo este reino, huye este poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. 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 Coldero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad. Paz. Coldero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad. Coldero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra es única basada para sanar. No soy digno de que entres a mi casa. Señor, Amén. 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 Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu abundante ayuda, reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor, para que, sostenido por el consuelo necesario de las cosas temporales, aspiren con más confianza a los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Navidad. Y, 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 feliz Navidad. Y, 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 feliz Navidad. Próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Yo te deseo en estas Navidades, yo te deseo en estas Navidades ¡Feliz Navidad!